¡Ring! ¡Aven! Para el tiempo de cosecha ¡Qué lindo se pone el palco! Para el tiempo de cosecha ¡Qué lindo se pone el palco! Hay un brillo de chapeca En los ojos del paisano Hay un brillo de chapeca En los ojos del paisano Yendo y viniendo en el carro De la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo De la blanco o de la negra Siempre un racimo de encargo De la blanco o de la negra Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino ¡Ven! 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 Ya dejó el mozo el cana Ella deja la tijera Ya dejó el mozo el cana Ella deja la tijera Y ensayan como jugando Una cueca en la cueca en la sile Y ensayan como jugando Una cueca en la sile En las noches cielo abierto Hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito Que se llama espulgazueño Que se llama espulgazueño Y entre coplas un vinito Que se llama espulgazueño Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino ¡Ven! ¡Ven! Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino